Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser el de ustedes. La verdad es del barquero en Clave Canaria. Como saben, llevamos ya dos añitos en esta televisión y el próximo programa va a ser el último de esta temporada. Y vamos a reanudar nuestros programas el próximo 20 de septiembre, si Dios quiere. Ya les anuncio que vamos a estar por ahí. Lo acabo de hablar con nuestro compañero. Pero vamos a estar por ese lindo barrio de Teror, grabando y haciendo un programa sobre la ofrenda a nuestra patrona del Pino. Pero esta noche estamos dentro del ciclo de entrevistas. De entrevistas no a los alcaldes, que no tienen mucho que decir en muchas ocasiones, sino a otras personas que también tienen mucho que decir y además cosas muy interesantes. Estamos dentro del programa de entrevistas personales. Y esta noche nos toca entrevistar, como les anuncié la semana pasada, a don Antonio Gonciales Vieites. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. A él le dicen sus amigos Tony. Yo a veces le digo Tony, a veces le digo Tony, pero a veces todo el mundo lo dice por Tony Vieites. Desde hace casi un año y pico estuvimos aquí. No sé si ustedes se acordarán que él estuvo aquí en aquel programa que hicimos de debate sobre el proyecto de reforma de la ley electoral de Canarias. Esa ley tan justa, entre comillas, que tenemos en nuestro territorio y que, por cierto, nos va a seguir dando disgusto y sobre todo nos va a seguir generando más zozobra y más incertidumbre sobre lo que quiere nuestra clase política que yo, de antemano, ya lo he dicho, soy muy escéptico con respecto al tema. Yo creo que no va a salir, pero ojalá y me equivoque. No se enfaden nuestro amigo Vicente si nos está escuchando porque yo cada vez soy más reacio a que pueda haber en la luz alguna reforma medianamente justa. Y decía que Antonio González Vieites estuvo en aquel debate que hicimos aquí en este programa sobre el proyecto futuro de la ley electoral. Pero esta noche vamos a hablar de él, de sus cosas, de todo lo que ha hecho este hombre en sus aspectos universitarios, en sus aspectos políticos, que también hizo inversión en la política durante muchos años y sobre todo vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchas cosas. Tony, muchísimas gracias por venir. Teníamos ganas de que estuvieras por aquí y además tenemos una alegría inmensa. ¿Saben por qué? Porque este Tony Vietti es capaz de vencer a los poderosos, a todos los poderosos, sobre todo a los que a veces no se vencen. Me estoy refiriendo que vean su aspecto magnífico que tiene, porque es un hombre triunfador en su lucha personal con esa enfermedad que le tocó y desde aquí le seguimos dando ánimo para que siga con ese buen carácter y sobre todo porque es un vencedor nato de esa, que todos los amigos que lo queremos y lo respetamos nos alegramos mucho. Por eso, gracias tres veces por estar aquí esta noche. Bueno, bueno, muchas gracias. Y al Servicio Canero de Salud, entre otras cosas. Que es una maravilla, por cierto. Bien, Antonio Vietti ha sido ex profesor titular de la Escuela Universitaria y además ha impartido clase en la Escuela de Economía Mundial en la Facultad Económica de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, también licenciado en Económica en la Rama General por la Universidad Complutense de Madrid. Ha graduado en Sociología, ha realizado varios cursos de doctorado y ha sido también titular de Escuela Universitaria de Teoría Económica. Ha hecho cursos en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Dublín o la Universidad de Cambry. También ha estado haciendo cursos en la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto que también fue, como muchos de ustedes recordarán, si ustedes son un poquito ya de la edad nuestra más o menos, él fue consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. De eso también queremos hablar con todos los problemas que están existiendo actualmente en la política canaria. Ha sido director del Centro de Investigación Económica y Social de aquel importantísimo CIE de la Caja Insular de Ahorro y también intermediturado judicial del AICASA, recordarán ustedes la famosa o antigua Salcay. Secretario de la Comisión de Llebajo, creada también por aquella manconidad de cabildos para elaborar el estudio sobre la propuesta del Gobierno de España para la elaboración del REF. Recuerden que hace un par de semanas tuvimos aquí también al bueno de Fernando Redondo Rodríguez, que fue compañero de él en este tipo de trabajo. No estamos hablando del año 1970. También ha sido miembro del equipo redactor del Estatuto del IUDE, proyecto alternativo del Estatuto de Canarias, en colaboración con Carballo, Vergaza y Saavedra. También ha sido miembro del equipo de trabajo encargado de la relación del Plan de Ordenación Insular de Lanzarote, a petición de su propio cabildo insular en los años 71. Y también fue responsable de la redacción del anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Canarias, presentado por el Partido Comunista de Canarias en la Junta Preautonómica de Canarias. Ahora, Doni, cuando hablamos de orden económico mundial injusto, ¿qué estamos diciendo a la gente? ¿Qué le podrías tú decir a la gente con este orden económico mundial tan injusto que tenemos, que Dios nos ha dado? Vamos a ver. Hace 10 años, en el año 2007, unos indeseables y unos indecentes banqueros hicieron una serie de hipotecas basura, dando hipotecas a todo el mundo con el entendido de que, como aquel señor iba a comprar una casa y como la casa siempre iba a valer más, nunca ellos iban a tener dificultades. Y empezaron sin tilos. Además, tenían incentivos por el número de hipotecas que hacían los funcionarios. Entonces, a partir de ahí, vino una poderosa crisis. Y el sistema que vivimos, el capitalismo, las crisis son propias del sistema. Y las crisis son cíclicas. Son cíclicas, sí. Entra en un momento terminado y después, a lo largo de toda la historia, prácticamente de acuerdo con lo que han estudiado mucho el tema de las crisis, normalmente el final de la crisis estaba casi a la misma altura del inicio. Es decir, es una especie de mal paso que se tenía que pasar, pero que después prácticamente las vacas gordas sustituían a las vacas flacas y estaban más o menos en el mismo nivel. Pero, esta crisis de los últimos 10 años, por primera vez, de una manera contundente, se sale de la crisis en el nivel 100, por decir un nivel, y se sale de la crisis muy por debajo del nivel 100. Se sale de la crisis... Está mucho más empobrecido. Y entonces aparece un fenómeno aparentemente contradictorio, de lo que se rajó y dice, España va bien, mientras que los sociólogos, Cáritas, quienes estudian las condiciones sociales del país, ya yo, estamos en unas condiciones muy, muy duras de diferenciación social y de explotación social. ¿Cómo es posible eso? Porque las dos cosas son ciertas. El PIB sube, el nivel de empleo, sin saber qué nivel de empleo, ni cuántas horas, ni cuál talario, no. Pero el número de empleo sube y, en principio, vienen más turistas y el IPC comienza a subir. Pero al mismo tiempo, el paro y las condiciones de empobrecimiento de la sociedad están ahí. Es un poco en ese escenario donde prácticamente la imagen que hasta ahora se tenía, que siempre los hijos de cualquier generación iban a vivir mejor, ahora tenemos la contraria. Y no solamente yo sé que mis hijos están viviendo peor que lo que mi generación vivió, sino que mis nietos van a estar peor que ellos, y lo que es más importante, ellos también lo saben. Entonces, un poco a partir de ahí, llega el convencimiento de que las conquistas sociales, los derechos que se pueden conquistar en un momento determinado, no son eternos. Hay que pelearlos todos los santos días. Todos los días. Porque lo mismo que se conquistan, se pierde. Se pierde. Y en este momento, con reformas laborales, cuando se cambia la Constitución para decir, primero son las deudas. Primero son las... Primero son las deudas y después lo que toca. Es un poco en ese escenario donde prácticamente la imagen que se da, la realidad que existe, es que el tema de la finanza está prácticamente por encima de la economía real, pero es el que marca la pauta, es el que genera los créditos. La Unión Europea hace tres días se descuelga diciendo que en España hace falta otra reforma laboral. Sí, hace tres días lo ha dicho. Hace tres días, otra reforma laboral. Entonces, ¿en qué país...? Y dicen, como va bien la economía, otra reforma laboral para que... Hay que seguir reduciendo los derechos de los trabajadores. Es un poco en ese escenario... Para que vaya mejor la economía, claro. Es un poco en ese escenario donde inmediatamente la cosa consiste en decir, hay que reconquistar la política. Y hay que reconquistar la política y en este momento, a corto plazo, lo que muchos en este país pensamos y en el mundo pensamos, chachos, queremos volver al nivel 100. Lo primero, queremos... Es decir, entre otras cosas, porque sabemos que es perfectamente posible, porque lo disfrutamos durante bastantes años y bien que nos costó conquistarlo. Con mucha sangre, sudor y lágrimas. Por lo tanto, lo primero, llegar a aquel nivel. ¿Con qué finalidad? Algo importantísimo, a mi juicio. Demostrar que hay alternativas. Que es posible. Porque en este momento lo que te están machacando es lo que hay, no hay alternativas. No nos queda de remedio. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más quisiera yo? Pues no, 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 no. Hay alternativas. Lo que pasa es que las alternativas implican que el sistema que en este momento existe, que tú preguntabas cómo rediablo se mantiene, pues que se quede incólume. Y un poco nos hace falta para demostrarnos que es perfectamente posible y que hay alternativas y al mismo tiempo para ir discerniendo, enhebrando el futuro del mundo, porque el futuro del mundo no va a parecerse a lo pasado. Es decir, aunque lleguemos al nivel 100 y intentemos superarlo, va a ser distinto. Los trabajos industriales lo van a hacer las máquinas. Los trabajos agrarios lo van a hacer con GPS. Pues los drones, en algunos casos, y prácticamente las personas, nosotros, los seres humanos, pues vamos a tener que trabajar básicamente en los servicios. Y a partir de ahí aparecen un montón de cosas que a lo mejor después podemos hablarlas. Pero en este momento, con respecto a tu pregunta, ¿por qué estamos como estamos? Porque se ha aprovechado la crisis y en vez de hacerla llegar al mismo nivel como las crisis históricas, dijeron, ahora. Este es el momento. Este es el momento. Entre otras cosas, hasta hace algunos años, hasta hace 30 años, había dos bloques en el mundo y un bloque era el bloque socialista y el bloque capitalista, por así decirlo, y el Estado del Bienestar se conquistó cuando por fuera decían, chacho, que por el otro lado está y que es posible. Y entonces se fue alargando, se fue creando el Estado del Bienestar fruto de una tremenda movilización de los obreros, de los estudiantes, de los vecinos, del conjunto de la sociedad. Pero en este momento la referencia no está y se acabó la historia, dijeron. Y se acabó la historia quiere decir que no hay alternativa. Que no hay historia. Que no hay alternativa. Y por lo tanto es todo un dejarse caer hacia adelante y quien manda es el capital, quien manda es... Hay una cosa que a lo mejor no somos conscientes. Es simplemente un detalle para que reflexionemos un segundo. Todos los días, por ejemplo, en términos porcentuales, se mueven en el mundo del orden del 100% de movimientos. Los movimientos en los cuales aparece el dinero y las finanzas que tienen contrapartida real son el 3%. A ver si me lo explico. Es decir, que de todas las transacciones que se hacen en el mundo, todos los días, el 97% se vende dinero para comprar dinero, se vende un activo para comprar un futuro, se vende, es decir, el 97% no tiene zapatos, no tiene plátanos, no tiene pasta de dientes, no tiene papas, no tiene tomates, no tiene trajes. Sino que es eso. Y entonces, ¿quién domina el mundo? Es decir, cuando alguien tiene dificultades en este mundo, por ejemplo, en la última crisis, el sistema financiero, ¿qué pasó? Que nos cogieron los bolsillos, los pusieron así, y en este momento, cuando la sociedad, cuando las personas, cuando las mujeres, los hombres, los niños y los viejos están pasando calamidades, cambian la constitución para que sean los segundos y no sean los primeros. Es un poco en ese escenario decir, ese mundo no solamente es insostenible, no es solamente insostenible en términos medioambientales, que también, cambio climático para escondería, no solamente es insostenible en ámbitos políticos, en donde la corrupción llega hasta los extremos increíbles, en donde el dinero es el que manda. El dinero es el que manda. Hoy en día, las mejores empresas no son las que mejor hacen las cosas, son las más grandes. El Banco Popular ahora se acaba de ser tragado por el Banco de Santander. El Banco de Santander se tragó al central, al hispano, al Banesto, y ahora al Popular. El BBVA, ¿por qué se llama así? Porque era de Bilbao, de Vizcaya y de Argentaria. El proceso de concentración es tan universal que en este momento en pocas manos está la dirección del mundo. Son los que llevan a Angela Merkel, son los que llevan a Rajoy, son los que llevan prácticamente a la casi totalidad de los gobernantes europeos y son los que hacen de Grecia un país ocupado y no está ocupado militarmente, sino está ocupado por los hombres de negro y por las tremendas presiones que hacen los grandes truces financieros para que sigan pagando hasta el infinito y para así poder comprar los aeropuertos, los puertos y hasta quieren comprar las islas griegas. Resumiendo, a mi modo de ver y al modo de ver de un montón de pensadores que en este momento están, hace falta cambiar radicalmente las pautas que nos hacen en este momento vivir y que básicamente se basan en la competencia. Todo en aras de la competencia. Si tú no compites, como no hay alternativa, como no hay alternativa, como la sociedad no existe, sino solamente existen los individuos, la gente en su casa, ante el televisor y ante eso, que dice, chacho, sálveme yo. Y ojo, este mundo que tenemos delante, en el clima, en la salud ambiental, en ámbitos de la pureza y de la decencia política, en el ámbito de los valores de la fraternidad y la lealtad, o somos capaces, entre la inmensa mayoría de conquistados, o uno a uno nos barren de la manera que nos están barriendo. ¿Y cómo explicas tú, en ese análisis tan certero que acabas de hacer de los problemas que pasan en la economía mundial y en esta tragedia social, porque yo la llamo tragedia social, que un presidente del gobierno de Canarias, que no me canso de repetirlo, vaya a los foros internacionales, a Cataluña, por ejemplo, a Estados Unidos, a vender nuestras islas para que vengan a invertir aquí, diciendo que Canarias es donde menos salarios se cobran? ¿Cómo explicas tú eso? Tú que has sido político. No, no, pero es que... ¿Qué trasfondo le ves ahí? No, no, pero que te quiero decir que esa expresión es la expresión más acabada de lo que es la competencia llevada hasta las últimas instancias. En este momento hay países que compiten por sabiduría, por tecnología, por innovación, y hay países que compiten con salarios bajos. Como España. Y en este momento alguien que dice que quiere cambiar Canarias, alguien que dice que quiere cambiar Canarias y que hace una ley del suelo que es una auténtica atrocidad, que es una auténtica atrocidad y dice que va a cambiar Canarias y que ahí más allá pensó que un fondo de desarrollo con 117 millones iba a cambiar el modelo y en este momento lo que está cambiando son las plazas de los pueblos y las avenidas pequeñas en las playas. Pero que en este momento tú, presidente, para decir que los demás vengan aquí, tienen que venir, no por cualquier otra cosa, no porque sea un país seguro, un país eficiente, un país sólido, cohesionado, no, 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 porque se paga poco a quienes trabajan y que vengan aquí y que se instalen aquí porque ganan, porque los salarios son bajos comparados con otros sitios. Eso es una indecencia de tal magnitud que prácticamente yo creo que debería hacer pensar a quien la dijo de pedir perdón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no solo Antonio lo dice el presidente de nuestra comunidad autónoma, que es nuestro más importante, sino también lo dicen los dirigentes empresariales, que también se les debería caer la cara de vergüenza porque como tú bien sabes, los niveles de beneficio económico que se están produciendo, sobre todo en el sector de hostelería, en nuestras islas, son, a mí me parece muy bien, pero llegan hasta ser escandalosos. Y resulta que los convenios de hostelería, por ejemplo, se negocian al 1,5% de aumento. Y ellos han pegado un aumento de hace tres años para acá de más de casi el 40% en los precios. ¿Cómo se puede pretender que haya cohesión social, que seamos un país próspero, que haya clases medias, que haya inversión de las... ¿Cómo se puede pedir eso, Antonio? Tú que eres un experto economista. No, se puede pedir con la convicción... Con la cara dura que tienen. Con la convicción absoluta de que en este momento cuanto menos paguen de salarios, más competitivos son. Y entendiendo por competitivos, el que saca más beneficios. Claro. Es un poco en ese escenario donde el mundo está, por eso digo que es insostenible. Es decir, no se puede imaginar que con el volumen de beneficios y de recursos que están llegando, todos los años batimos récord, todos los años batimos prácticamente algo que parecía inimaginable, pues las reformas laborales lo que te dicen es que las empresas no tienen que estar utilizando el convenio colectivo. No, claro, se lo quieren cargar. No, no, en este momento no es obligatorio. Y es verdad que mucha gente dice, coño, ¿para qué sirven los sindicatos? Los sindicatos sirvieron para poner las cosas en su sitio. Y en este momento, cuando las cosas están dejándolas de estar en su sitio, han tenido que cargarse a los sindicatos y los trabajadores. En un momento determinado, la empresa les dice, me descuelgo del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque la ley me lo permite. La reforma laboral me permite y tal. Y entonces, en este momento, convenio de empresa. O hago un convenio de empresa para no tener... Y si no te gusta, ahí fuera hay un montón de gente que quiere entrar. Esperándote. Y además te contrato, ¿para qué te cuento? Tú sabes de esto mucho más, cuáles son las condiciones laborales que en este momento existen. El volumen de trabajadores indefinidos, que además tampoco son fijos. Tú contratas a alguien indefinido en enero de este año y hasta enero del año que viene lo puedes echar sin prácticamente ningún tipo de coste adicional. De indemnización de tipo alguno. Entonces, un poco en ese escenario... Por tanto, emprendedores. ...es que el mundo, exactamente igual que los bancos, nos han sacado los bolsillos para afuera para intentar financiar las tropelías que hicieron. En este momento, el sistema social, la distribución entre salarios, renta de los trabajadores y excedentes empresariales, cada vez son más menores el volumen. Está en este momento aproximadamente en el 44-45% el volumen salarial y está en el 55% los excedentes laborales. En el mundo salarial está el 80% los ciudadanos y en el mundo empresarial está el porcentaje que los empresarios pueden hacer. Pero lo que es fundamental es explicar que en este momento hay un montón de empresarios que también lo están pasando mal. Hay un montón de pequeños empresarios, los autónomos y demás. Lo que pasa es que hay algunos que están encandilados y quieren hacerse como los de arriba y tienen que entender que eso no va a ser posible. Entre otras cosas porque social, cultural, política, incluso religiosamente para aquellas personas que sean religiosas y, por supuesto, moralmente para la totalidad, eso es absolutamente insostenible. Es indecente. Por eso hay que romper ese mundo. Entre otras cosas porque hay alternativas. Porque aparte de la competencia, la persona humana tiene otra serie de dimensiones importantísimas que son las que generan placer de estar en buenas condiciones, de mirarse al espejo por las mañanas y decir, coño, Antoñito, coño, Paco, pues bien, bien contra. Siento bien. Y ayer fue realizado. Y no tengo vergüenza y salgo a la calle con la cabeza alta. En este momento todo el mundo lo que está haciendo es metiendo la publicidad. Es decir, el capitalismo tiene una fuerza extraordinaria para esa imagen de decir que no hay alternativa. en este momento nos la hemos creído estadísticamente. Sí. Y como nos la hemos creído porque la han implantado, nos comportamos como si no hubiera alternativa. Y, por lo tanto, hay que aguantar como se pueda y si yo para aguantar tengo que pisar la cabeza de mi vecino, primero soy yo. La piso el mundo. Y es un poco en ese escenario donde yo creo que la sociedad que en este momento nos toca vivir no le queda mucho tiempo de vida. Yo espero que lo poco que me queda algo tenga que cambiar radicalmente, entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de la sociedad ve de una manera auténticamente incomprensible para ella que las cosas se siguen prácticamente haciendo de la manera que estábamos comentando. Antonio, quien ha promovido en el mundo desde siempre los cambios en profundidad, las revoluciones, es la izquierda. Pero, ¿qué le falta a nuestra izquierda? Te hablo desde el ámbito nacional y también desde el ámbito autonómico. ¿Qué le falta a nuestras fuerzas progresistas para que empecemos a coadyuvar entre todas para poder conseguir algún día un orden social más justo, un cambio en esa forma de pensar, en esa forma de... de sobrevivir, porque esto una gran parte es sobrevivir lo que está pasando. Algunas cosas. En primer lugar, a mi modo de ver, y al modo de ver de mucha gente, los cambios, las arremetidas democráticas, por utilizarlo de alguna manera, básicamente se producen cuando hay una presión social poderosa. La izquierda sin presión social no es nada. Claro. Es decir, hoy en día las mareas, hoy en día, cuando los señores que quieren... que los bancos los quieren sacar de sus casas y aparece el movimiento antidesahucio, mucho antes que se legislara cualquier cosa, se dejaron de hacer desahucios porque la gente defendía a los ciudadanos que estaban en sus casas. Hacían manifestaciones y se formaban unas carajeras buenas. Que la sociedad comenzaba a decir, así no. Lo dice la ley, aunque lo diga la ley, no es legal, no es justo, es indecente y hay que cambiar las leyes. Y las leyes algunas se van a comenzar a cambiar, pero básicamente el tema, siempre, en cualquier momento y en cualquier etapa de la sociedad, se pueden cambiar las cosas cuando lo que ocurre comienza a ser entendido por la gente, comienza a ser concebido por la gente en el sentido de si me muevo consigo algo, si no me muevo me comen las moscas. Es un poco en ese escenario, yo sé que hoy en día hablar de movimientos sociales, hablar de movilización, Parece que está como fuera de contorno, ¿verdad? Hablar de organizaciones de vecinos, hasta esa ilusión. Hablar de asociaciones de vecinos, de asociaciones estudiantiles, de asociaciones culturales, es la única manera, es la única manera, porque si no, siempre uno estará pendiente de que alguien le dé una beca, de que alguien le dé o una subvención, o de que alguien le dé de comer en el pesebre, pero eso siempre significará que ese alguien estará dependiendo de, y alguien ese que le ha dado la beca o que le ha dado la subvención, le dirá, Chacho, que yo te lo di, 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 y entonces sería el continuo Italia. Entonces, hoy en día, las redes sociales pueden hacer un trabajo excepcional o pueden ser auténticamente degradantes para el conjunto de la sociedad. Hay veces en que las redes sociales funcionan y son capaces de movilizar el tema de la guerra de Irak. Por ejemplo. El tema de la guerra de Irak fue auténticamente deslumbrante, fue en un momento determinado prácticamente en tres días que cuando se vio una tremenda mentira y una desorbitada actuación militar en el extranjero, se vio en toda su magnitud y se multiplicó en cuestión de segundos como si fuera un fogonazo y un sistema eléctrico tal y prácticamente se movilizó el mundo entero. En tres días se cambió la tendencia política que estaba absolutamente garantizado que iba a ser de un color y fue de otro. Pero hoy en día también las redes sociales son fruto de lo peor que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos, cada persona tiene una dimensión, puede ser, puede hacer lo mejor que puede hacer la condición humana y lo más ruin que puede hacer la condición humana. Y en este momento las redes sociales probablemente tampoco estén apoyando lo que representa en su totalidad eso. Es un elemento... Para que se produzca el cambio. Y entonces... En esa línea. Pero las redes sociales cuando hay, en primer lugar, toma de conciencia, lo hemos dicho siempre y yo creo que es la máxima fundamental. Si tú no eres consciente de que puedes y si no eres consciente de que es injusto y si no eres consciente de que es posible hacer una cosa distinta, no te mueves. ¿Para qué? No tiene sentido decir todo eso. Porque fíjense, hay también una cosa importante. La mayor victoria de las fuerzas de la derecha es hacer que la política sea algo repunante y hedión. A quienes mandan la política no les hace falta. A quienes mandan en este momento utilizan los instrumentos que ya tienen, que ya poseen, las leyes que han conseguido organizar y simplemente siguen con el tran-tran y nos siguen machacando. Pero si se quieren cambiar las cosas, la única manera democrática, civilizada de cambiar las cosas es por la política y cuando nos convencen de que todos son iguales, de que todos van a robar, de que me da igual y que la política, por favor, no me hable usted de política, ese, en ese momento es la mayor victoria de la derecha. El triunfo de la política de la derecha. Y en ese sentido la izquierda lo que tiene que hacer es ayudar a tomar conciencia, a mi juicio, discutir, debatir, abrirse, escuchar. Escuchar. Escuchar que se escucha poco. Escuchar mucho. La gente a veces oye pero oye ruido y hay que escuchar. Y hoy en día en nuestra sociedad cuando uno ve la televisión que oye gritos, chillidos, insultos, hay algunas cosas que uno dice ¿Cómo es posible que esta porquería? Y que esto, pero claro, se hace a propósito. Claro. Y son los programas que más audiencia tienen. Y son, y eso supone que la gente, eso en este momento es lo que le da, ¿por qué? Porque no cree absolutamente en otra cosa que no sea el tiesmorreo, la pelea teatral entre ellos y lo más tabernario que puede existir. Pero, en este sentido, lo que es fundamental es darnos cuenta de que la condición humana no es esa. Nuestra cultura, nuestro folclore, nuestros poetas, nuestra poesía, nuestros escritos, nuestra música, nuestros pintores, no son así. No son así. Es verdad que a veces a los canarios nos quieren enfrentar y nos quieren decir que para arriba es una isla, la otra, tal, y cuándo, y cuándo, pero cuando uno escucha a Ico, no me acuerdo en el instrumento, Ico Arrocha, o cuando escucha a mi juicio a Luis Morera, o cuando escucha a doña Olga Cerpa, o cuando no sé qué, dice, chacho, es que los pelos, uno y percibe que somos, que tenemos una unidad y que tenemos un proyecto común y que somos siete islas, pero chacho, en la época de la globalización o nos amarramos entre nosotros y culturalmente somos capaces de hacer algo distinto de lo que en este momento nos quieren hacer pensar, o difícilmente vamos a poder tirar para adelante y es por eso, por lo que mucho más que los partidos de izquierda son las movilizaciones de izquierda que son las que tienen que ir dirigiendo a los partidos, hay alguien que dice, yo lo comparto, que los partidos son instrumentos, pero tienen que ser instrumentos de verdad y tienen que escuchar y tienen que estar atendiendo a lo que representan y dejarse de decir cuántas sillas tengo yo, cuántas sillas tienes tú, qué es lo que va, hay algún partido que con este momento comienza a tener fijado sus salarios y me parece estupendo y creo que en el fondo deberían de hacerlo todos, a lo mejor de una manera no tan espartana Sería un acto más moralizante de lo que hiciste actualmente correcto, sí, pero a lo mejor de una manera no tan espartana porque ellos en este momento tienen que dar un toque de atención, es decir, chacho, que nosotros no somos distintos, nosotros somos iguales que el conjunto de la gente y no nos queremos diferenciar, hombre, a lo mejor no tan, porque eso solamente lo pueden hacer ellos, pero el conjunto porque hoy en día a lo que tú ibas, quien está machacado no son solamente los trabajadores, quienes están machacados son los pensionistas, las clases medias, quienes están machacados son las clases medias, los niños, que son los que tienen la posibilidad de estar en riesgo de entrar en pobreza, la mujer, riesgo de entrar en pobreza infantil, que Canarias esté a la cabeza, que el nivel de salarios de Canarias sea el segundo peor de España, con el creciendo a no sé qué, no sé cuánto y teniendo todos los récords rompiendo todas las barreras de turistas, todos los años de beneficio económico, lo que en este momento explica ese mundo tan dual en donde unos pocos tienen lo que tienen y una inmensa mayoría y por eso no es solamente una cuestión de derechas, por ejemplo, el tema de los desahucios no es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema simplemente de sensibilidad social, es decir, ¿cómo va usted a poner a una mujer con sus chiquillos en la calle porque no tiene perras para pagar ese piso? Por favor. Y si no tiene perras, ¿usted se lo paga? Habiéndose lo dado sabiendo que no lo podía pagar la mayoría de las veces que esa otra. En ese escenario, esa fue la historia, es un poco en ese escenario donde prácticamente yo creo que hay que reivindicar las asociaciones, los movimientos, las redes sociales pueden jugar ahí un maravilloso papel, un maravilloso papel, pero en el fondo es un poco el sentirte codo con codo, el sentirte que no hay una maldición divina para que tú estés solo en tu casa encerrado en tu sillón mirando la tele, sino que me caches en la mar, los que incluso los que viven en el mismo bloque de pisos que tú y que a veces ni sabes su nombre, que a veces ni los saludas o a veces no sabes cuáles son sus problemas, pues chicos, pero hay que en el tema de deporte, en el tema cultural, en el tema musical, en el tema laboral, en el tema de vecindario, buscar aquellos elementos que hacen posible cambiar la vida y eso además estimula y eso llena la vida a la gente. ¿Por qué crees tú, Antonio, que tú has sido profesor de la universidad muchos años, porque tú no observas en nuestra juventud un cierto grado de apatía, pero en la cuestión social fundamentalmente, o sea, la gente pasa olímpicamente de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué crees tú que habría que hacer para cambiar esa dinámica? Hombre, yo siempre creo que la juventud también tiene el 15M y el 15M es un reflejo de la juventud. Es verdad que a lo mejor el botellón es otro reflejo de la juventud, pero en un momento determinado cuando la juventud hace botellón y le importa tres rayos y es la que dice que no quiere saber nada de política en grandes mayorías, es que son un reflejo de lo mal que hemos hecho nosotros las cosas. Las cosas. Todo en general. Y la política que en este momento existe es algo para salir corriendo. Es para salir corriendo. Y no mirar para atrás. Y entonces el decir que eso es la única salida, la gente dice ya yo por favor no me cuentes batallitas. Pero es verdad, en este momento si queremos cambiar las cosas la única salida es la política y quienes hacen las leyes, quienes tienen el boletín oficial y quienes hacen los presupuestos pues que miren en función del conjunto de la ciudadanía y eso se hacen los parlamentos y para eso se falta la política. Lo que pasa es que es una política decente y que en muchas ocasiones falta por completo de lo que antes veíamos era nuestro presidente presumiendo de los bajos salarios. Otra cosa que también Antonio tú has estado en contra siempre y vas a estar igual que yo igual que muchas personas que nos ven y nos escuchan la maldita corrupción es una gangrena que está penetrada en todos los en todos los estamentos no solo en la política sino en la clase empresarial también o sea es una cuestión ya inveterada ya es una cuestión normal esa es una de los factores también Antonio que nos está llevando al desencanto. Pero a poquito que nos fijemos todos los productos de la competencia y la competencia ¿dónde se desarrolla? ¿Cuál es el ecosistema de la competencia? ¿El mercado? ¿El mercado? ¿Dónde es el ecosistema de la competencia? Donde se cuesta la cuestión. Y en el mercado hay oferta y demanda y precios y todo tiene precio la política también y el precio de la política es la corrupción pero en el fondo prácticamente nos hemos tenido que acostumbrar a que decía el viejo Antonio Machado y perdónenme la cita que todo necio confunde valor y precio. Todo necio confunde valor y precio. Todo necio confunde valor y precio. Y es verdad cuando uno quiere preguntar el precio ¿cuánto vale eso? No, no, no. ¿Cuál es su precio? Porque el valor es una cosa distinta y en este momento cuando la competencia es prácticamente la pauta de comportamiento a la que nos están obligando a la que nos están empujando esa competencia inmediatamente busca bueno, la competencia ¿en qué ámbito funciona? En el mercado. La oferta y la demanda compiten y se resuelven con un precio y una cantidad y los valores han desaparecido. en este momento tú dices ¿cuáles son los valores de la gente? Y la gente dice yo quiero ser funcionario porque tengo un trabajo yo quiero ser como iba a decir un hombre que en este momento desde ayer el pobre se ha pegado un tiro pero ese era un poco hace algunos años era Mario Conde pero en este momento hasta hace poco tiempo era Rodrigo Rato y en este momento no es azar que haya un montón de esta gente que haya llegado hasta el límite ¿por qué? porque la convicción que yo tengo es que en ese escenario de la competencia en donde el que es más grande más fuerte más rico es el que manda llega un momento en que la realidad se transforma y la realidad únicamente aparece en ámbitos de que yo con mi poder soy impune a mí me da tres rayos porque en el escenario en que yo me desenvuelvo lo que veo todos los días el rendezvous y las reverencias que me hace todo el mundo el quitarse el gorro todo el mundo el respetarme yo soy intocable pues bien ese señor en este momento puede estar en la cárcel ¿por qué? porque los excesos en una sociedad como la nuestra que comienza a decir que hay otro mundo posible y que hay en este momento ya los políticos al uso no van en primera en el avión no les da vergüenza les da vergüenza por la presión social que le hicimos y eso significa que hay algo que está cambiando a mejor hay un montón de gente que dice hasta hace poco tiempo dice chacho tú negociamos llegamos a un acuerdo habla tú primero en este momento él habla tú primero eso es peligroso o sea que me estén grabando hay un montón de gente aunque no se haya podido o publicitar Antonio los patrimonios que es otro avance pequeño avance pero también esos son datos que la gente y sobre todo ver a Rodrigo Rato metido prácticamente donde va a tener que meter y era el vicepresidente el Mirlo Blanco el presidente del Banco Mundial el que tenía que sustituir al señor Aznar pues la gente dice y cuando uno ve que algún juez o que algún fiscal comienza a tener las cosas distintas de las que él pensaba y se comienza a decir chacho lo mismo aunque poquito a poco aunque son pequeñas victorias y yo en este momento probablemente es que sea optimista por naturaleza entre otras cosas por eso uno puede seguir haciendo las cosas y viviendo como uno vive porque si no se lo comien a uno las cucas si uno no tiene el optimismo tú sigues creyendo en el ser humano tiene una enorme una enorme fe en el ser humano igual que yo y eso es lo que va a mover lo que va a cambiar la sociedad es verdad que tenemos cosas ruines pero cosas hermosas y lo que es fundamental es ser capaces de sacar todo lo mejor que tenemos y tampoco es tan difícil lo que ocurre es que el condenado mercado y los condenados precios tienen una fortaleza apabullante cuántas veces nos ha dicho Sarkozy hace 10 años dijo hay que reformular el capitalismo mentira lo han hecho más capitalista todavía más impresentable todavía pero hace 10 años la gente comenzó a decir ya yo que pasa aquí a lo mejor tiene razón y entonces a partir de eso entró el fenómeno de la rabia de no nos representan del 15M y eso es un elemento es decir yo creo pero ese movimiento es muy importante para todo el mundo la indignación y la rabia no solamente tiene dos dimensiones la primera considerar que algo está mal pero uno puede considerarlo y decir qué le vamos a hacer pero esa persona no se indigna esa persona se achanta se aplaca pero cuando alguien dice y porque así pues no me da la gana y la indignación probablemente sea hoy en día de los elementos más sanos que existen en la sociedad si somos capaces de buscar y tampoco de sacar conclusiones prácticas y buscar la salida de las cosas y en vez de preguntarte tú quién eres cómo piensas cómo te llamas qué religión tienes de qué piel tienes tú qué quieres qué quieres para el futuro tú qué quieres y tú crees que eso va a ser posible tiene que ser posible tiene que ser posible es que si no el otro día Luis León Barreto en una reflexión de los que hacen la semana traía a colación una tesis de Hawkins el el astrónomo ese que el pobrecito está hecho en Alcayata físicamente está manteniendo que el género humano y la sociedad humana está destrozando de tal manera el mundo la biosfera que la sociedad humana para sobrevivir tendrá que cambiar de planeta yo digo chacho el usar y tirar llevado hasta ese punto me parece una demasía y sobre todo ¿por qué? porque hay capacidad de reacción porque podemos indignarnos porque el cambio climático es decir ¿quiénes son los que dirigen quién es Trump? ¿quién es un personaje tan sacio como el Trump para decir y sacio coño es un patán es un auténtico patán y es una persona que vamos y ese ese personaje está diciendo que le importa un rayo el cambio climático y que va a seguir explotando el carbón el no sé qué y cómo es posible que eso sea que eso se verifique menos mal que ha conseguido la unanimidad de todos los presidentes de casi 200 países pero en Estados Unidos todavía no tiene el impeachment hay muchos que pensamos que el impeachment puede llegar y que se lo puedan quitar del medio pero en cualquier caso es un síntoma de que el mundo está tan dividido entre unos pocos que a partir ese hombre es el hombre que tiene la torre Trump es la torre del oro porque es una persona que solamente vive con dorado y claro el rey Midas tú recuerdas lo que le pasó al rey Midas es un poco en ese escenario donde representa lo más lo más gráficamente lo más gráficamente contrario al bienestar de la humanidad y en este momento resulta que es el presidente de los Estados Unidos de América y es verdad que hay otros presidentes así pero coño también está José Mejías ¿cómo se llama el presidente de Uruguay? el anterior presidente Mujica 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 el pueblo de Mujica don José Mujica y algunos otros muchísimos personajes que están ahí partiéndose el callo y diciendo que es lo que tiene que hacer y cada vez siendo más escuchados por la evidencia de que merece la pena que se les escuche porque dicen cosas interesantes y no rebuznan como otros efectivamente bien señores como han visto han pasado tres cuartos de hora parece que llevamos aquí diez minutos Antonio cuando le decía al principio que el programa duraba una hora y media ya llevamos tres cuartos de hora y prácticamente no hemos hablado de muy pocas cosas muy interesantes todas ellas pero en la segunda parte no se vayan que vamos a hablar de cosas más interesantes todavía así que por favor en cinco minutitos hacemos una pausa para la publicidad y estamos con ustedes gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden estar con nosotros, los viernes con la noche a las 9, calentito. ¡Aú! Pueden estar con nosotros. La información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. ¡Aú! Profesionales veterinarios y biólogos, no te la puedes perder. Primera Feria del Atún, del jueves 3 al domingo 6 de agosto en el Muelle de Arquineguín. Porque los marineros y las marineras del municipio de Mogán se merecían este reconocimiento, les invitamos el próximo 6 de agosto a la primera Feria del Atún de Mogán. No puedo comprar solo una cosa que me... Volver a casa es saludar como un gesto, es saber que alguien te espera, es encontrar tiempo para al fin perderte y poder reencontrarte. Llegar a casa es saber que si mañana volviera a nacer, de entre todos los lugares posibles, te volvería a elegir. ¿Nos quedamos? Gran Canaria, la isla de mi vida. Gran Canaria Oye, chiquillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refresco tienes? ¿Refresco, ni? Pues de naranja, naranja. Vamos. Chiquillo. Está bueno, chiquillo, ¿sos canario? Tu pasión, tu sufrimiento, tu apoyo, tu energía. Es que no, que nos relajamos, tío, nos relajamos. Lo vives en cada partido. Porque aquí jugamos todos. ¡Forsaje! ¿Y tú? ¿Eres amarillo? Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. ¡Abónate! ¡Forsaje! ¡Forsaje! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! www.canal4tvtelde.es Y también recordarles que a partir de este momento, la segunda parte de nuestro programa, vamos a abrir los micrófonos, nuestros teléfonos, para que todas aquellas personas que quieran hacerle una pregunta a nuestro invitado lo puedan hacer de forma libre. Y lo que sí pedimos, como siempre, es brevedad. El teléfono es 928-6823-42. Estamos hablando largo y tendido con una de las personas mejor formadas, sobre todo en los temas que nos preocupan y ocupan en Canarias. Y estamos hablando del problema del orden social tan injusto que tenemos y las causas por las cuales, y sobre todo, qué hay que hacer para movilizar a nuestra gente, qué hay que hacer para movilizar los sentimientos de los seres humanos para que esto pueda algún día cambiar este orden económico mundial tan injusto. Antonio, tú has sido consejero de consejero territorial del gobierno de Canarias. Te imagino muy contento con la ley del suelo, ¿no? Tirando voladores. Vaya, vaya despropósito, vaya tragedia que nos espera, Antonio. Es que además ha habido un cambio de rumbo terrorífico en este sentido. Históricamente se consiguió, y conseguimos desde siempre, que la casi totalidad de la legislación de defensa del territorio y de políticas se aprobara por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Por unanimidad. Casi todas las leyes de Canarias han sido por unanimidad, ¿no? Dos Canarias no eran, dos o dos. No, y modificaciones, y la ley de espacios naturales protegidos y un montón de cosas. Y eso era un patrimonio de los Canarios. Es decir, esas cosas valen. Es decir, cuando durante un montón de años se mantienen en esencia las convicciones profundas de que nuestro territorio no es una mercancía. De que nuestro territorio es pequeñito, es frágil. Vivimos un montón de gente. Nos visitan 15 millones de personas. Y eso hay que mimarlo, hay que acariñarlo. Hay como el viejito que... El surco de papas del viejito y del mauro arriba, cada uno de nosotros en nuestra ciudad y en nuestra playa y en nuestra acera y en nuestro monte. Y en este momento, por primera vez, prácticamente dos mitades en el Parlamento. División absoluta en cuanto a la defensa del territorio. Dos casi dos mitades donde aparece, faltaría más, el grupúsculo gomero haciendo... De las casicadas de turno. Haciendo lo de siempre, buscando el acomodo sin importarle absolutamente nada. Y depende también, y eso es fruto de esa idea electoral que tú antes comentabas. Pero en cualquier caso, prácticamente roto en dos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, en esencia... Antonio, perdónanos. Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Haga su pregunta, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De las Palmas de Gran Canaria. Mi nombre es Miguel Figueroa y mi pregunta es para el señor Don José Antonio. Don Antonio, Don Antonio. Don Antonio, para mí, Don Antonio Bella. Primero, que me siento identificado con la ideología que habla, ojalá mucho hoy en día pudiera expresarse y pudiera llegar prácticamente a todos los canarios y que se le pegara algo de lo que él expresa, pues para mí es un orgullo. Y referente a lo que decía los hombres de negro, como se suele decir, yo digo que los hombres de negro prácticamente son los cuatro multimillonarios que hay, que tienen como marionetas, agarraban unos hilos a los dirigentes de determinados países, que son prácticamente quienes mueven nuestra economía. Tanto en un aspecto como en otro. Cuando quieren crear una enfermedad, la crea. Cuando quieren que el petróleo suba. Cuando quieren que... Don Antonio, ¿por qué ha llegado a un extremo tan grande de corrupción y por qué no se le pone medio cuando día a día se está demostrando con el dinero que se está cogiendo de la corrupción? Bueno, este país no saldría adelante si tuviéramos la valentía de que todo lo que le quitamos a los que prevarican, lo invertimos en la sociedad. Habrían niños malnutridos, habían desahucios, habían familias sin lujo y agua. Muchas gracias, señor. Tenemos que cortarle porque tenemos que dar cabida a los demás. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias, buenas noches. ¿Le contesto? Sí, sí, claro. Muchas gracias, caballero. Muy amable por su parte. Pero la pregunta que usted hace es la pregunta. En el fondo, ¿por qué eso permanece? Antes hemos intentado darle vueltas a este asunto y es porque a mucha gente le han metido en la cabeza aquí, le han grabado a fuego algunas cosas. Primera, no hay alternativa. Todos son iguales. Es lo que hay. A partir de ahí, la gente dice, ¿para qué me voy yo a preocupar? Si es eso lo que usted dice, pues que venga el diluvio. Y en segundo lugar, consecuencia de esto, la percepción que tiene la gente de la política es que tanto que la política funciona, el mercado, la competencia, están muchos de ellos comprados, otros no, afortunadamente faltaría más. Pero hay mucha corrupción y es sobre todo lo que resalta en la justicia, en la monarquía, en el parlamento, en el fútbol, en todo sitio, en la sociedad general de autores, en todo sitio. Todo, todo lado. Y eso, pero todo eso lo que hace es que la gente diga que la política es lo peor que hay y que la política eso quiere y eso es, me repone, especialmente los jóvenes. Es un poco a partir de ese momento cuando el principal instrumento que tenemos en todas las sociedades civilizadas para cambiar el mundo no utilizamos. Y es un poco en ese escenario donde, primero, la política es fundamental. Segundo, lo que a mi juicio es esencial, básico y probablemente prioritario es la conciencia de la gente y entender que las soluciones que son justas para la inmensa mayoría, aunque machaquen a poquitas personas, se pueden perfectamente conseguir si y siempre y cuando peleemos por ellas, sin necesidad de ser un héroe y ponerse en la barricada, sino cuando hay una reunión de los vecinos ir y cuando los trabajadores de mi barrio protestan porque le están haciendo una porra, pues llegar allí y llevarle un pisco gofio o algo, un chocolate o simplemente estar con ellos y darles una palmada en el brazo. Es un poco en ese escenario. A ver, otra llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta, si están amables. Vamos a ver, yo en primer lugar da gusto escuchar al señor Biaite. Y me alegro verlo bien. Gracias. Eso nos alegramos todos. Ajá. Mire, yo la pregunta que le quería hacer era sobre la desigualdad salarial. Las diferencias salariales que existen entre lo público, lo concertado, lo semipúblico, lo privado. ¿Qué podrían hacer los políticos respecto a esto? ¿Partidos políticos, sindicatos, etcétera? ¿O qué han dejado de hacer para que no haya tanta desigualdad salarial? Muchas gracias y salud. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Esto, decirle que estoy así porque el Servicio Canario de Salud tiene una gente formidable a la que quiero agradecerle y mandarle todo mi reconocimiento porque se le están partiendo el alma sin recortes, sin condiciones y sin nada, haciendo las cosas que ellos saben hacer como nadie. Por ejemplo, ¿por qué los trabajadores públicos tienen más salario que los trabajadores privados? Porque quienes fijan los salarios públicos es en el Parlamento, son los presupuestos y por lo tanto tienen que tener luz y taquígrafos y históricamente se ha conseguido llegar a unos niveles en donde en este momento es muy difícil quitarlo. ¿Por qué en el ámbito privado se han podido bajar tanto y tanto los salarios? ¿Se han podido llegar a precarizar tanto y tanto las cosas? Porque depende fundamentalmente de la relación entre las empresas y los trabajadores. Y las últimas reformas laborales han machacado a los sindicatos y nos han montado a nosotros la convicción de que los sindicatos son todos unos inútiles, unos paniaguados y unos señores que viven del bla bla bla. Y no es verdad. Llegamos a donde llegamos hace algunos años porque los sindicatos, que los formábamos todos nosotros, los sindicatos no eran una cosa, eran formados por todos nosotros. Pues bien, en este momento como ocurre que no hay que estar uno de acuerdo con lo que dice el convenio colectivo, sino que simplemente yo a mi gente, en mi empresa le puedo decir, me olvido del convenio colectivo, convenio de empresa. Una cosa, y si no te gusta y fuera ahí, centenares de miles de personas que quisieran estar como tú. Y además en unas condiciones cada vez peores. Es decir, los salarios de los últimos que han entrado son cada vez peores que los salarios de los que han venido entrando en los últimos tiempos. Eso no tiene ninguna justificación, ninguna razón de ser, salvo la codicia que lleva a la gente a intentar exprimir el limón hasta el infinito y verán que no lo podrán hacer siempre. Antonio, te recuerdo que estabas hablando de una cosa muy interesante, de la ley del suelo. La unanimidad que siempre se había conseguido del parla. Estabas en eso y empezaron las llamadas. Entonces, en ese ámbito... Porque me interesa mucho tu opinión, tu valiosa opinión al respecto. Sí, porque ese patrimonio básicamente venía de la idea de que hay que planificar. El territorio hay que planificar. El territorio... Nosotros no podemos ni meter casas, ni meter hoteles, ni meter molinos de viento, ni meter fábricas, ni meter carreteras, ni meter un montón de cosas si primeramente no vemos la totalidad de las cosas en su conjunto y ver exactamente dónde está mejor colocar los molinos, dónde está mejor colocar los hoteles, dónde lo que hay ahí es tierra fértil, vegetal, y no me la toque usted. Porque ahí lo que va a haber es actividad agraria, y no me la toque usted anteriormente, yo que sé, la Vega San Mateo, la Vega San Mateo está llena de casas. Jamás en la vida históricamente nadie se metía en otra cosa que los... Es decir, ¿por qué los pueblos están dónde están y las casas y los poblados antiguos están dónde están? Porque tenían que dejar las tierras de cultivo porque tenían que vivir de ellas. Pues bien, en ese ámbito se había creado la planificación y en este momento lo que la ley nueva te dice es que se permite a iniciativa del cabildo, de los ayuntamientos, o particular, o particular, es decir, cualquiera. Casi nada. Se permiten hacer propuestas que se consideren que sean de interés y entonces estamos pasando de un territorio que estaba mimado, entendido, concebido, planificándolo como es lógico, sensatamente, a un escenario en donde la planificación está sustituida por los proyectos. Y los proyectos en este momento, vaya usted a saber qué, vaya usted a saber cuándo, cada ayuntamiento tiene capacidad para hacer en su ámbito lo que le da la gana, en muchas ocasiones sin tener en cuenta... No va a haber cárceles para meter a tantos allí. No va a haber... Con esa ley ya lo verá. Sobre todo porque... Lo vamos a ver, lo vamos a ver claro. Sí. A ver, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? Desde el municipio de La Vega de San Mateo. Haga su pregunta, si está la madre, lo más rápido posible, por favor. Gracias. En primer lugar, me remito sobre esa cita sobre Mayado, que todo necio tiene que tener un valor, un precio, ¿no? Un precio, sí. Y mi pregunta es para don Antonio, ¿no? Bueno, que en quinientos y tantos años de historia de Canarias, unos cabildos, una comunidad autónoma, o en todo ese recorrido histórico, don Antonio, ha habido un sentimiento unitario. Y si me pregunte, ¿me permite otra pregunta? La otra pregunta es sobre los sindicatos. Don Antonio, ¿usted cree que los sindicatos a nivel europeo, el español, es uno de los menos afiliados que tiene? Muchas gracias y a la próxima. Gracias, buenas noches. Adiós. Empiezo por lo segundo, que es lo más fácil. En nuestro país, todas las instituciones, la universidad, la monarquía, la política, el deporte, todo está por los suelos. Y los sindicatos, como los partidos políticos, como las organizaciones y las asociaciones vecinales, como el movimiento estudiantil y como un montón de cosas, están en sus horas más bajas. Y sobre todo, porque la ley laboral, las últimas reformas laborales, dicen, no es necesario que los empresarios acepten lo que diga un convenio colectivo para sus trabajadores. Y ese es el esqueleto de los sindicatos. ¿Qué hacen los sindicatos? Pelear unidos para conseguir buenos convenios colectivos. Y si después yo, en mi casa, digo que no tengo, ¿por qué? Porque la ley no me obliga a utilizar el convenio colectivo, eso es el haraquiri para los sindicatos, perdón, eso es la muerte de los sindicatos. Y es un poco en ese escenario donde tenemos que reivindicar, modificar la reforma laboral y meter a los sindicatos la vida, igual que a los partidos políticos, a las asociaciones de vecinos, a los ayuntamientos. Es decir, meter vitalidad donde en este momento hay cartón, piedra, interés y corrupción. Primer tema. El tema de si hemos sido capaces en Canarias de hacer los temas unidos. Y, hombre, en algunos casos conseguimos... Fíjese usted, yo soy una persona mayor. Yo estudié muchos años en la península. Y cuando vine para acá, venía... Usted le parecerá una cosa curiosa, pero venía con tres objetivos. Venía con el objetivo de conseguir que existieran libertades democráticas. Y lo conseguimos. Venía con el objetivo, ahora le parecerá de risa, de que existiera un gobierno canario y un parlamento canario. Y lo conseguimos. Y usted me dirá, menudo, menudo logros usted se ha hecho. Es verdad que la tercera era vivir en una Canaria justa, solidaria y feliz. Absolutamente estamos a años luz. Pero, en algunas ocasiones, hemos sido capaces... Nunca la unanimidad existe. Pero hemos sido capaces de ir enhebrando las cosas bien. En temas del territorio, en algunos años, hicimos una ley de espacios naturales que estaba... Es verdad que después con un montón de dificultades, pero la hicimos en principio más o menos en condiciones. Ahora bien, lo que en este momento existe es un interés muy minoritario en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos que, a mi juicio, nos tenemos que preguntar no qué piensas, qué partido, qué religión, qué piel, qué creencia, sino, chacho, esto hay que tirarlo para afuera, hay que tirar para adelante, vamos juntos. Yo creo que el tema fundamental es decir, nos animamos a ir juntos, a cambiar las cosas. Ese es el kit de la cuestión. Sí, señor, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Antonio, sigue explicándonos lo de la ley. Bueno, y entonces... No te dejan las llamadas. No, pero que te quiero decir que en principio cuando se le quita la competencia definitiva a la instancia superior y se deja que los ayuntamientos prácticamente... Casi nada. Es verdad que en algunas ocasiones era burocrática, coño, pero para hacer, para hacer, para desburocratizar no hace falta barrer y arrancar la riva para abajo. Reforma es el reglamento, no la ley. Es un poco en ese escenario cuando en este momento todo el mundo sabe que para menear el territorio alguien dice yo tengo un amigo en el ayuntamiento. Yo conozco al concejal de urbanismo. Es verdad. Hoy en día el concejal de urbanismo se ha convertido prácticamente más importante que el alcalde. Siempre cuando una corporación se crea yo creo que todos los que tenemos una cierta experiencia decimos quién es el alcalde y quién es el concejal de urbanismo. Porque es un poco ahí donde se bate el cobre. Un poco todos sabemos y la experiencia es increíble que cuando el territorio vale pongamos los municipios turísticos la que se arma en los municipios turísticos es que no está escrito Yaisa, Teguise, San Bartolomé de Kirajana, Playa del Inglés, Mogán, Las Areas, Las Américas, el portón. Donde hay fregados, donde el que yo cambie con una raya por un lado a otro pueda valer ingentes cantidades de dinero, si tú se lo dejas al que está más cerquita de ti y no tiene que estar pasando por un montón de filtros que digan Chacho, concejal de urbanismo, ¿dónde vas? Pues nos van a caer un montón de cosas auténticamente indeseables. Se dice que ahora lo que va a ocurrir antes dice no, no, es que ustedes decían si era legal antes y ahora lo van a decir después. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de trapacerías que se van a hacer porque el que ha hecho la ley dice no, 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 a mí no me importa que ustedes hagan cosas. Ahora bien, si los hacen mal, después yo vengo y entonces fíjense, hay un dato que es muy revelador. El juez Alba ha planteado una serie de cuestiones sobre la bodega Stratus del señor Rosa en la isla de Lanzarote y hay que recordar que el señor Rosa es, por así decirlo, la cabeza visible de la clase dominante en Lanzarote y tiene una bodega que se llama Stratus que ha roto la totalidad de los condicionamientos de las posibilidades y las limitaciones que tenía. Pues bien, en este momento le han dado, han cancelado, estaba cerrado, han cancelado la clausura y le han dicho que como la nueva ley del territorio que todavía no está en vigor, va a permitir algunas cosas que nos dejan abrir. Es decir, antes de nacer, antes de nacer, antes de nacer, como el CID era después de muertos, esto es antes de nacer, pero en fin, eso significa la percepción que tiene la ciudadanía peligrosa con respecto al territorio de lo que le va a dejar hacer la condenada nueva ley del suelo que en el fondo es una auténtica falta de respeto a nuestro territorio, es considerar que cualquier cosa es posible. Siempre dice es que hay que generar empleo, es que hay que limitarnos y que hay que no se puede y entonces a partir de ahí pues cabe todo y hay que decirle que no, que en nuestra tierra no cabe todo, que quienes sobran son ellos. Claro, quienes sobran son ellos, tú lo acabas de decir más clarito no se puede decir ni más alto. Antonio, ley electoral, danos alguna esperanza, tú que conoces la red política como una... Danos alguna pequeña esperanza de que este pequeño país llamado Ganarías algún día puede ser un país justo electoralmente, danos alguna referencia, algunas reflexiones. Vamos a ver, mi reflexión tiene un poquito cinco minutos más en falta. En primer lugar, lo que hay ahora es un auténtico adefesio. La regla de oro de un sistema electoral es que los votos y los escaños tengan una cierta relación y que cada cual pueda tener un escaño si tiene más o menos los mismos votos. En este momento todos sabemos que la relación llega a 17-1, es decir, un voto de un señor de Valverde vale 17 veces más que un voto tuyo, lo cual es una auténtica calamidad. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es que sea muchísimo más representativo una cosa con la otra y que los votos prácticamente tengan el mismo valor en escaños. ¿Cuál es la tendencia dominante en este momento? Como hay 60 diputados y el Parlamento permite hasta 70, las dosis las que están peor representadas porque tienen mucha población Tenerife y Gran Canaria que tengan más. Sí, la famosa lista regional. Pero, dice, al mismo tiempo, Fuerteventura que tiene más que La Palma que tenga uno más. Faltó tiempo. Que tiene menos. Que tiene menos. Que tiene menos. Que tiene una menos y tiene más población que tenga uno más. Inmediatamente le faltó tiempo al presidente del Cabildo de Tenerife para decir como tenemos 46 mil y al día siguiente el de Lanzarote dice que tiene que decir ¿por qué? Porque estamos con las dichosas circunscripciones insulares. Canarias se ha especializado, es una tesis que mantenemos, Canarias se ha especializado en exportables. Históricamente los azúcares, los vinos, las cochinillas, los plátanos, los tomates, en este momento paquetes turísticos. y siempre cuando uno se especializa en exportables la relación hegemónica es la mía con el resto del mundo. En este momento Lanzarote tiene más importancia a lo que pase en el turismo de Alemania que lo que pase con relaciones con Gran Canaria. No hay un mercado común en Canaria. Es decir, las relaciones horizontales son mucho menos valiosas que las relaciones verticales. Y en este momento si yo consigo que una línea de crucero llegue a Recife en vez de ir al Puerto de la Luz chacho, fórmida, porque competimos. En este momento nos hemos especializado en lo mismo. Y como nos hemos especializado hacia afuera en lo mismo, competimos. Y entonces en economía por ejemplo no hay una patronal canaria. Hay dos patronales provinciales. Nunca se consiguió, lo intentaron en alguna ocasión pero nunca se consiguió. Es un poco en ese escenario donde algunos decimos chacho, las circunscripciones insulares y el sistema electoral que debía hacer distinta canaria de lo puramente competitivo si hace las circunscripciones insulares te sale el presidente del Cabildo de Lanzarote, el de Tenerife. Lo que haría falta es tener una circunscripción canaria fuerte. Mi opinión es que 60 diputados sobran. Yo tengo experiencia larga de muchos años en el Parlamento y 60 sobran para todo tipo de trabajo. Si se quiere 60 sobran. Por lo tanto no hace falta sumar más. Lo que hace falta es cambiar las circunscripciones. yo digo aspiraría a que mis nietos conocieran una canaria en donde 50 diputados fueran votados por todos los canarios. En ese caso la proporcionalidad es catapum. Vale lo mismo el voto de un guerreño que de un gran canario que es inexorable. Y además conseguiríamos que los políticos no solamente dependieran de su circunscripción en la isla sino que dependieran del conjunto de canarias. Se les obligaría a pensar canarias en su conjunto. Desde Pedro Barba hasta Alfaro de Orchilla. En este momento los diputados dicen tú lo que tú quieras pero casi miro casi no mira ya me contará que los que los sepelios en la Gomera los pague y que vengan todas las historias que todos conocemos. Yo mantengo que por razones fundamentalmente de respeto histórico las cinco islas periféricas deberían de tener dos diputados adicionales que sumados a los 50 serían los 60 pero yo aspiro a que la política no redoble el mismo sonido que la economía y que nos haga competir sino que la política nos sirva. Es verdad que culturalmente en este momento esto levanta ampollas y alguien dice que yo voy a votar y hay que decir que afortunadamente desde el punto de vista cultural folclórico artístico literario deportivo deportivo menos porque se compite más de todos esos aspectos somos canarios nos sentimos canarios si tú escuchas una malagueña cantada por doña Olga Ramos los pelos se te ponen así al margen de que no sea de San Mateo y si tú oyes a Isco Rocha cantar una folía o una seguidilla o cualquier cosa esos somos los canarios y los políticos en este momento con las circunscripciones insulares nos quieren redoblar la competitividad y hacer que llegamos todavía más competitivos y que las relaciones verticales con el resto del mundo sigan siendo las principales y no cohesionar Canarias yo pretendo que la ley electoral no solamente sirva que es importantísimo para llegar votos a escaños y que la representación sea prácticamente parecida sino que aspiro a algo mucho más a que sea un elemento de movilización cultural en Canarias y que nos exija y nos obligue sobre todo a los políticos a pensar en Canarias en este momento un señor de Fuerteventura piensa en su isla cuando se presentan las elecciones porque le votan los majoreros aquí tú qué querés que la gente de aquí piensa en Tenerife piensa para fastidiar a Tenerife y los de allá igual es un poco en ese sentido chacho tengamos un poco de cabeza busquemos que cuando hacemos leyes nos sirvan y nos sirvan para la totalidad de las cosas que sean posibles hagamos el óptimo y no solamente hagamos que es mucho que lo que representen que sea proporcional porque lo proporcional puede ser también manteniendo las circunstancias insulares y a mi juicio estaríamos prácticamente en las mismas Antonio sería posible tú que de esto sabes muchísimo cambiar el modelo productivo en Canarias o eso ya es imposible el modelo productivo en Canarias está basado en los exportables y en este momento exportamos servicios y exportar servicios es algo que significa no solamente exportarse paquetes turísticos por ejemplo hay una necesidad en Canarias importadísima que es la diversificación económica los empresarios aquí lo que se van a hacer son hoteles y turismo y poquitito poquitito más y en este momento es curioso incluso en la isla de Gran Canaria todavía es más curioso que siendo un auténtico emporio de las energías renovables estemos todos los años recibiendo aproximadamente mil millones de euros de los presupuestos del Estado para subvencionar la importación de crudo alguien dice ustedes están locos teniendo los mejores recursos naturales ustedes los mil millones y nuestros los mil millones los dedican a subvencionar la importación a ustedes yo los quitaría del ámbito de las personas sensatas y los metería en un manicomio o buscaría cualquier tipo de cosa es un poco en ese escenario donde Canarias en este momento la isla de Gran Canaria a diferencia de Lanzarote de Fuerteventura y de Tenerife por mucho que se habla todavía no tiene una empresa salvo Chira y Soria que primero se lo dio en Andesa y después afortunadamente rebobinaron pero Lanzarote tiene una empresa en la cual está suministrando agua a todo el conjunto de la isla y tiene la totalidad de los actuales parques eólicos en Fuerteventura está prácticamente parecido en Tenerife también aquí no aquí en este momento ¿por qué crees tú Antonio que aquí no? si tú si tú preguntas a quién se los están dando y te contesta a Endesa a Iberdrola a Gas Natural a no sé qué a lo mejor comienzas a abarruntar algo y comienzas a abarruntar de que ¿por qué rayos? la totalidad de nuestros parques eólicos en Gran Canaria todos los últimos están en manos básicamente más del 70% en manos de las grandes multinacionales ojo y ninguno en El Cabildo ninguno en la última ninguno con todo lo que predica nuestro presidente El Cabildo lo lamento decir pero en este momento ninguno y está por debajo de Lanzarote de Fuerteventura y de Tenerife en este escenario pues bien el tema de las energías limpias es un nuevo concepto de sostenibilidad es decir las energías limpias es como un cochino que vale hasta la conversación o una cereza que la sacas toda todos los elementos que puedan salir de las energías limpias fíjate nosotros en este momento podemos hacer que el destino Canarias sea un destino en el cual estamos en vía de acabar con la polución y el cambio climático y a favor del cambio climático hoy en día eso es un tema de tremenda sensibilidad de tremenda sensibilidad y la gente dice chacho chacho esa gente que está haciendo eso coño vamos a echarles una mano y vendría el hierro comenzó hace algún tiempo con una cuestión porque es pequeñita es un juguetito y tal pero es que al mismo tiempo el tema de desarrollo de las energías renovables te permite comenzar a fabricar elementos a fabricar aquí hoy en día hay una cosa que se llaman las impresoras de tres dimensiones que van a revolucionar por completo el mundo de la actividad industrial que se va a hacer con robots y con impresoras en tres dimensiones pues se puede perfectamente decir trabajo cualificado no cualquier trabajo trabajo cualificado es un conjunto en ese ámbito auténticamente importante desarrollo industrial en este sentido dentro de los límites que puede ser y ojo todos nuestros vecinos de ahí enfrente las Naciones Unidas dicen que sus principales problemas son la energía el agua potable y la alimentación y si nosotros podemos llegar hasta muy adelante tenemos dos universidades tenemos el Plocán tenemos el Instituto Astrofísico de Canarias pero todavía no tenemos una potencia de energías renovables en el conjunto de Canarias un cabildo por allá el otro cabildo por allá y no sé qué no sé cuánto mirándose de utadilla y sin hacer las cosas pues bien nosotros pudiéramos decir ahí enfrente perfectamente podemos nosotros es más el otro día un grupo me parece que era de chicos de Navarra hicieron un pequeño artilugio que funcionando con un molino eólico daba suficiente energía para sacar agua de un pozo en un pueblecito pequeñito de Mauritania Navarro formidable y por qué nosotros no y por qué nosotros no podemos inundar todo eso es decir Europa está diciendo que los fondos de la gran vecindad incluso los de la pequeña vecindad básicamente van encaminados entre otras cosas a uno de los principales problemas que tiene hoy en día la humanidad que es el cambio climático ahí enfrente el sol el viento y el no sé qué tiene una potencia tan extraordinaria y nosotros podemos hacer co-desarrollo Canarias en este momento tiene una tensión fuerte Canarias como archipiélago como pueblo hay una parte la parte dominante en Canarias que nos mira nos observa y dice ustedes son nosotros ustedes son una plataforma estratégica una plataforma logística ¿qué significa eso? que estamos diciendo tu presidente el primero que como hay bajos salarios aquí que vengan aquí para exportar o para que vengan aquí a establecerse y a expoliar África y nosotros decimos eso solamente lo puede decir un señor que no es canario porque los canarios decimos que con África somos vecinos y los vecinos no miramos nunca en el corto plazo los vecinos miramos en el largo plazo es más la salud del pueblo canario estará también condicionada en el futuro por la salud de todos esos pueblos que están ahí enfrente que están despertando que están despertando y que tienen un montón de necesidades y que nosotros somos a lo mejor lo que puede ser Nueva York para el Caribe nosotros la isla y el archipiélago canario Las Palmas Santa Cruz Lanzarote Puerto Cabra Puerto Cabra repito pueden ser los auténticos elementos de enlace y a partir de ahí nos pueden llegar un montón de cosas formidables y especializarnos en servicios en servicios dirigidos al co-desarrollo y que en un momento determinado hay una cosa importante el sistema fiscal si el mayor volumen de empleo va a estar en servicios va a tener que existir un sistema fiscal muy importante que le traiga un montón de recursos como mínimo la media europea de la cual estamos a siete puntos por debajo la media europea siete puntos por debajo porque en dependencia en cultura en sanidad en educación en medio ambiente todo eso son servicios y esos servicios algunos pueden ser privados quien se los pueda pagar pero muchos de ellos tendrán que ser servicios públicos y no funcionarios en el sentido de que yo me llevo allí y me echo la Bartola sino una gestión razonable como la pueda hacer cualquier yo en mi facultad nunca enseñaba a ser malos empresarios a los que fueran a la empresa pública y buenos empresarios a los que fueran a la empresa privada intentaba yo no sé con qué éxito que todos fueran en principio buenos empresarios y me hicieran bien las cosas pues mire un poco en ese escenario yo creo especialmente el tema del modelo energético creo que es muy potente fundamental y en ese escenario soberanía alimentaria soberanía energética te dan una serie de pautas para poder progresar en ámbitos muy intensos muy curiosos muy significativos en donde la imagen de que la fruta te viene de de Nueva Zelanda o de Chile es algo llamado a desaparecer ¿por qué? porque la huella ecológica es de tal manera no me quiero Antonio perdona que te interrumpa en el final de lo que acabas de decir no me quiero marchar del programa sin que me hable de esa maravillosa idea del cultivo ecológico que tú también estás tan metido estos tres minutos finales hablemos de eso por favor ya la agricultura ecológica que tú estás practicando danos una idea estoy a punto dentro de dos meses ilusiónanos con eso dentro de dos meses toda la finca propiedad de mis antepasados una finca de platanera en Arucas en la laguna del Hinojal hay toda ecológica dentro de dos meses será toda ecológica porque hace falta tres años me han hecho falta para todo este proceso y pasan cosas curiosas por ejemplo el encargado que es una persona entrañable que no creo que me escuche ni quiero que me escuche hace unos cuantos años me decía yo cojo a los ecologistas y les llevo el pescuezo no sé qué imagen tenía aunque no lo sepa es un fenomenal ecologista es una persona nosotros en nuestra finca reciclamos aceite de dos colegios de tres aceite usada que en vez de tirarla de consumo humano o de industrial de consumo humano aceite de oliva de oliva o aceite vegetal de otro tipo la utilizamos le ponemos hidróxido de potasio y lo transformamos en un auténtico abono foliar de tal manera que en mi pequeña finca nosotros estamos permitiendo que un montón de aceite ni se le ocurra ir a los vertederos y esperemos que sirva pero en cualquier caso se reutiliza en este escenario hemos puesto gallinas para que las gallinas estén allí escarbando que no sé qué que no sé cuánto hay unas cabras y allí te encuentras alcaravanes búhos perdices palomas porque prácticamente estoy rodeado de no ecologistas y entonces es una especie de isla pequeñita donde está eso así y entonces las plantas uno la ve y hasta habla con ellas y hasta le pregunta ¿qué tal estás? no, no porque ellas saben que no la pueden envenenar yo le he dicho a ellas no te voy a envenenar no te voy a meter basura te voy a meter las cosas que toda la vida te han necesitado estiércol por ejemplo estiércol entonces no tengo ganado en la finca por razones diversas pero en cambio hay unas personas que tienen ganado y que tienen estiércol y que van y entonces yo les he prometido a ellas que no la voy a envenenar ni siquiera para quitar la hierba entre otras cosas porque no lo puedo hacer con cultivo ecológico antes sí entonces ellas tenemos nuestro tengo alguna dificultad porque hay algún bichito de las narices que comienza a estar y por mucho que yo le ponga una cosa que tengo té de ortiga de pimienta de ajo que no vale para matar nada pero vale para espantar y entonces yo que yo estoy haciendo previsión entonces tenemos y preguntamos con otra gente y a otra mucha gente le preguntamos y en cualquier caso es fíjense ustedes el cultivo ecológico es lo que hacían nuestros abuelos nuestros abuelos hacían cultivo ecológico sí señor y por eso y que hay que seguir fomentando y entonces eso que significa kilómetro cero no envenenar con nuestros productos a la gente que los consume ser cuidadosos con el territorio liberar nuestra tierra porque lo que es fundamental también es mirar la tierra y en la tierra con las lombrices con no sé qué con no sé cuánto estar tremendamente atento a cómo huele a qué te dice todavía no tengo un dron en su día tendré un dron que me dirá allí hace falta allí no sé qué allí no sé cuánto pero eso sería un apoyo de carácter técnico que es perfectamente soportable señores con mucho pesar hemos llegado al final de esta magnífica entrevista que hemos mantenido con Antonio González que yo tanto tiempo estaba llevaba tratando de sostenerla con él como ustedes han visto nos ha dado una clase magistral de todo lo que él sabe de economía de sostenimiento del territorio de sostenibilidad por último terminado hablando hasta de de productos ecológicos que él con tanto cariño con tanta amenaza como han visto las está llevando a cabo en su fin esta mañana cuando Paco Chabanel me preguntaba a quién iba a entrevistar hoy yo presenté a Antonio González y después de decirle de alabar su trayectoria personal y por supuesto académica me decía Paco Chabanel dice Antonio González es un hombre sobre todo un hombre honesto y ético señores muchísimas gracias Antonio por tu magnífica entrevista que vengas muchas veces más porque voy a seguir invitándote a este programa porque eres una persona que transmite sobre todo transmite una solidaridad en todas las cosas que termina uno aprendiendo por eso eres tan buen profesor gracias muchas gracias gracias y que pronto te llevamos por aquí de nuevo gracias señores hasta el próximo jueves que estaremos con Diego Camberlín Mesa en este programa el próximo jueves muchas gracias y hasta el próximo jueves Chau Chau Gracias por ver el video.